Una de las instituciones donde se realiza el proceso de transición a paso lento es la DIACO. Las actuales autoridades lamentaron que no se haya aprobado una ley que diera mayores facultades. A siete días que suman las nuevas autoridades gubernamentales hasta este momento, en lo que se refiere a la Dirección de Atención al Consumidor y Usuario DIACO, únicamente se ha tenido un proceso de transición por escrito, no físico, con las posibles autoridades que dirigirán esa dependencia. Estamos a la espera, pues cuando se dio el primer cambio en el mes de septiembre, las autoridades siguieron con las agendas de trabajo, se logró concretar con un 95.5% de cumplimiento y desde el mes de agosto del año pasado el despacho nos solicitó que se pudiera hacer un plan de transición y con esto pues se ha preparado todo. Actualmente 139 personas laboran en la DIACO en 23 sedes a nivel nacional, con un presupuesto de 13 millones de quetzales, 8 millones en pago de salarios y 5 millones en funcionamiento. En medio de críticas por opacidad, Escobar lamenta que desde el 2008 no se apruebe la ley que convierta esta dependencia en una procuraduría de defensa al consumidor. Actualmente tenemos para poder llegar a las cabeceras, pero si quisiéramos llegar a los 300, casi 40 municipios, definitivamente tenemos que tener un presupuesto mayor. Telediario Información Actual.